Un conductor en aparente estado de ebriedad colisionó su auto contra un poste de alumbrado público en la cuadra 7 de la avenida Juan Pablo II en Trujillo. En exclusiva, TV Cosmos accedió a las imágenes donde se aprecia que iba a excesiva velocidad y pierde el control de su vehículo e invade la vereda, causando daños en una vivienda. Se ha llevado la banca, una banca de cemento que ahí se la ha llevado. Allá de la izquierda, mire, ve que el carro ha entrado. Se ha entrado a la puerta, hay una rejita que ha echopado, se ha abriendo dentro de la banca. Pero venía a excesiva velocidad. Al parecer, el chofer era perseguido por un patrullero de la policía, porque los efectivos llegaron a los pocos segundos e intervinieron al conductor, quien resultó ileso, tal como muestra la cámara del consultorio Dental ODS. Ha estado, ¿no?, que había tomado el joven. Ah, estaba... Sí, yo no lo he visto, realmente, porque yo no he salido. Yo he salido cuando ya, este... Ellos ya se retiraban y, ¿no?, y el joven sé que está ya en la comisaría, ¿no? ¿Iba solo él en la camioneta? Sí, sí, iba solo. El accidente se produjo al promediar las 5 de la mañana del miércoles. Según la agraviada, los familiares del conductor asumieron los gastos de reparación de la puerta de reja que fue averiada. La reja, pues, de fierro. ¿La reja de fierro? Sí. ¿Ya? ¿Y si se están, digamos, cubriendo los gastos para esta reja? Sí, ahorita el señor va a venir porque vimos que dan algo y, al parecer, no cuadra la puerta, pues, los daños y ver qué es lo que se puede hacer. Horas después, personal de Hidrandina llegó al lugar para reponer el poste dañado. ¡Gracias! ¡Gracias!